bueno pues nos tocó estar aquí cuidando alineando cambios miren cómo está de oscuro estamos terminando de situar la industria y ahorita a ver si no nos sale algún bendecillo un chaneque por aquí para acá oye ese ruido Ya te vi, un tapacamino, me quiso espantar un tapacamino, pero se la ha peresperado. Gracias por ver el video.